¡Feliz día! ¡Feliz vida! ¡Feliz amanecer! Bienvenidos a tu magazine espiritual. Hoy voy a estar muy bien acompañada de Luis Ángel. A ustedes les encanta y a mí también para ver qué nos dicen las cartas y cómo se va proyectando este mes de agosto que viene con unos mensajitos bastante profundos donde vamos a trabajar internamente para entender que lo que estamos alimentando por dentro es lo que vamos a ver manifestado de forma física en este mes de agosto. A través de estas energías y algunos mensajes con unas cartas que a mí me encantan, de viceversa, ver los dos lados de la moneda, vamos a estar mucho más claros. Y es que cada uno de nosotros va creando la prosperidad, la abundancia, los caminos en este mes número ocho que comienza a vibrar en alto. ¿Y por qué se los digo? Porque hoy coincide la vibración del día con la vibración del mes. La vibración del día de hoy es la vibración del número ocho, el color es el color blanco. Una carta en blanco para que tú comiences a escribir, decretar, visualizar, sentir, afirmar y decretar lo que va a pasar con tu dinero. ¿Qué quieres que pase con el dinero? Quiero limpiar los bloqueos, quiero que se multiplique, quiero que esté recibiendo en estos momentos las bendiciones a través de la divinidad, que así sea y así es, y que el dinero se multiplique para todos. Es un buen momento para hacer limpiezas energéticas en la casa, para hacer limpiezas energéticas en tu oficina o negocio, en tu monedero donde guardes el dinero. Recuerda pasar inciensos, salvia, palosanto, saumerios, todo lo que sea humo. Haz el barrido completo de cualquier bloqueo o interferencia a través del dinero. Y este color blanco purifica. También puedes poner en esas zonas donde guardas el dinero un cuarzo cristal durante algunos días para que recoja cualquier larva o parásito energético. Vamos a decretar, sentir y visualizar que el dinero comienza a multiplicarse. Abre las manos, cierra tus ojos, sonríe y decreta. El dinero se multiplica y llega de forma fácil, rápida y fluida. El dinero llega y se multiplica de forma fácil, rápida y fluida. Tómalo, agárralo, multiplícalo y expándelo. Así arrancamos nuestro Magazine Espiritual. Y prepárense porque ya vengo con la Rueda Zodiacal y Luis Ángel. Ustedes saben que a mí me encanta tener a esta compañía, Luis Ángel. Mi amor, bienvenido otra vez. Gracias, feliz de estar aquí. Y cada vez que hacemos estas predicciones, estas proyecciones mes por mes, yo me lo disfruto al máximo y lo veo una y otra y otra vez. Gracias por tu vibra, que se abran esos caminos. ¿Y cómo ves que se pinta el mes de agosto? Bueno, el mes de agosto es un mes de cambio, de transformación, de que nos va a taquen, donde nos van a mover el piso para que nos demos cuenta cuáles son los proyectos en los que nos vamos a embarcar y cuáles son las situaciones, lugares, personas de las cuales nos vamos a alejar. Este es un mes decisivo para esta nueva tierra que se nos está presentando. A mí me gusta mucho este movimiento, a pesar de que va a ser bastante fuerte, unos cuantos planetas en retrogradación, el número 8, que es el símbolo del infinito. Entonces te dicen, ¿te acuerdas aquella cosa que dejaste guardada, que no sanaste? Te la vuelvo a mandar para que trabajes en eso. Y no solamente nosotros, sino la humanidad, que te están diciendo las mentiras, las heridas, la gente desleal o las sombras de todo el mundo comienzan a salir para que nos hagamos cargos de eso y conectemos con la luz. Y por eso la retrogradación de todos estos planetas nos lleva a la reflexión, a través de situaciones que experimentamos, que quizás, como tú decías ahorita, a lo mejor no las trabajamos hace un tiempo, pero que están allí pidiéndonos ser observadas y sentidas. Bueno, vamos a ir hablando de eso poco a poco, pero arrancamos con los cumpleaños del día. Cumpleaños del día, felicidades, bendiciones y muchísima luz para ti. Mira esta carta del cumpleaños del día, una carta que pone a la persona pensativa, que la pone nostálgica, que la pone un poco baja de energía en las próximas cuatro semanas, porque va a ser un movimiento interno súper profundo si estás hoy de cumpleaños. En estas cartas viceversa te dicen, pero fíjate que los caminos no están bloqueados. Tú estás pensativo, tú estás viendo hacia dónde no es, pero si yo veo la otra cara de la moneda, el camino comienza a fluir, sobre todo desde la parte de viajes, traslados, mudanzas y dinero, pero todo está entre el conflicto de la mente y el corazón. Así que trabaja internamente y comienza a hacer rituales, por ejemplo, bañitos con canela o con sándalo para activar la economía. Me encanta. Y me encanta la cartita que sale, que es el Arcángel Daniel. Es el Arcángel que siempre nos lleva a enfrentar nuestras emociones. Siempre nosotros les decimos, mis amores, que las cosas que suceden son perfectas para ustedes. A veces pasan cosas en nuestra vida que no están quizás reflejando lo que queremos, pero siempre es lo que necesitamos. Los cumpleañeros de este día están muy conectados con sus emociones y deben darse el permiso de sentirlas, vivirlas y expresarlas. Entendiendo que todo este movimiento planetario que a veces nos lleva a experimentar cosas que no queremos, nos está llevando a enfrentar y hacernos cargo para cerrar ciclos que ya no necesitamos. Sanarlos y listo. Así que cumpleañero del día, saca las lagrimitas, haz el trabajo interno que dentro de tres o cuatro semanas borrón y cuenta nueva. ¡Feliz cumpleaños! Signos del elemento fuego, Aries, Leo y Sagitario. Aries, si eres del signo de Aries, Aries ya cerró ciclos. Aries en este mes de agosto va hacia lo desconocido. No entiendo muy bien cómo va a estar mi camino, sin embargo ya decidí dejar cosas atrás, decidí retirarme, decidí cerrar ciclos, ya no tengo que despedirme de nada ni de nadie. ¿Qué va a pasar más adelante? Puede haber cierta expectativa para ti si eres del signo de Aries, pero no te preocupes, no vas a estar solo, hay personas que te darán la mano, conocerás vibraciones, gente, lugares distintos, relaciones distintas, personales y profesionales, pero si eres del signo de Aries, todo comienza a abrirse de menos a más. Todo el mes de agosto, si eres del signo de Aries, recuerda hacer bañitos con canela, mandarina o sándalo para que el camino esté mucho más fluido. Me encanta. Mi querido Aries, hay una persona que trascendió, que quiere que sepas, que está en absoluta conexión contigo, que es tu guardián, tu protector, tu protectora y que está ayudándote a que cada uno de tus proyectos se hagan realidad. Como decíamos hace ratito al cumpleañero, las cosas que ocurren en nuestra vida son las que necesitamos, aunque a veces no sean las que queremos. Si quizás en este momento estás atravesando algunos retos a nivel personal, quiero que sepas que esos retos te van a llevar a un nivel de conciencia diferente y también quiero que sepas que estás siendo guiado, estás siendo guiada. Y todo lo que está pasando ahorita en tu vida es perfecto para tu evolución. Si eres del signo de Aries, yo le recomendaría que cuando quieras en este mes de agosto, prende una velita del color que tú quieras a tus ancestros, a esas personas que ya no están en este plano, que van a ser los protectores y como les decía, no estás solo, estás en buena compañía. Lo lindo como las cartas siempre se alinean, ¿verdad? Sí, vale, qué increíble, qué increíble. Leo, si eres del signo de Leo, mira qué buena carta porque es la carta además del sol, el planeta que rige al signo de Leo. Entonces el mes de agosto para ustedes va a ser como una explosión de poder. Muchísimo cuidado con esas connotaciones a las cuales el ego nos lleva. Altos, picos, bajos. Ni el ego muy bajo ni el ego muy elevado. Para que no te sientas ni mucho menos que los demás, pero tampoco te pongas un poco déspota y quieras pasar por encima de otras personas. Tu energía, si eres del signo de Leo, hay que saberla manejar todo el mes de agosto. Porque habrán momentos en el que quieres comerte al mundo y habrán otros en los que sientas que el sol se apaga. Ten mucho cuidado este mes de agosto si eres del signo de Leo con tu sistema digestivo porque allí es donde se concentra ese centro de poder que es el sol. Entonces, así como se está equilibrando la energía, el sistema digestivo te puede estar fastidiando. Saca tus dones y talentos si eres del signo de Leo para que te estabilices en septiembre. Me encanta. Agosto, Leo, será un mes de transformación para ti. Quizás estás sintiendo un poquito de temor acerca de estas transformaciones, pero recuerda que todo en la vida cambia. Lo único que permanece siempre es el cambio, es lo más constante. Entonces las situaciones que te están retando en este momento y que te están llevando a experimentar ciertas cositas, te están guiando a una mejor versión de ti, te están guiando al camino correcto que en algún nivel del alma tú elegiste para tu vida. Este será un mes de muchísima transformación y no estás solo en ese proceso de transformación. Puedes pedirle al arcángel Satiel hacer bañitos de canela, de sándalo, de mandarina para que esa transformación y esa luz del sol también sea productiva. Si eres del signo de Leo, a través del dinero, a través de tu brillo, de tus dones y de tu talento. Esos miedos van a ser disipados y transformados y a la vez la asistencia divina va a ser maravillosa. Sagitario, Sagitario, en estos momentos hay un tormento muy grande. Es como que siento que pierdo, que pierdo, que pierdo. Y puedes tener, Sagitario, ciertas dudas de tus capacidades. Mira esta carta, donde tienes las manos en la cabeza, desde el mes de mayo hay preocupaciones financieras, siento que las cosas no están bien, ahora no sé qué voy a hacer. Pero dentro de todo llegan personas que te dan la mano, que te dan opciones. Quita de un lado el velo del ego, quita de un lado las dudas y déjate ayudar en este mes de agosto si eres del signo de Sagitario. Quizás trabajar con un poco de humildad y decir estoy arrancando otra vez de cero, empiezo poco a poco y luego voy a ir aumentando para que este tormento de si hago o no hago, o hay un conflicto o no, ya no te siga como dando dolor de cabeza o quitando el sueño. Me encanta lo que dice Meredith. También préstale muchísima atención a la música, ya que tus ángeles y tus guías espirituales se comunican contigo a través de la música. Nunca te ha pasado que de repente estás pensando algo y suena por ahí una canción en el autobús o en el auto o en la radio o en la tele que te responde una inquietud que tú tenías. Esas no son casualidades, son diosidades, son coincidencias que tu alma pone en tu camino para que tú prestes atención a lo que tú mismo elegiste. Porque la vida que estamos viviendo cada uno de nosotros hoy es la vida que elegimos al nivel del alma. Entonces estas situaciones que te han mantenido en un reto constante, lo que te están invitando es a sacar lo mejor de ti, a confiar en ti. Por eso presta atención porque la guía está disponible. Si eres del signo de Sagitario, recuerda hacer bañitos con canela, con sándalo, con mandarina todo el mes de agosto para abrir caminos. Y trata en lo posible de darle ese espacio a la música para liberar, para conectar y para meditar. Fíjate, ya hablamos de los signos de fuego. En general, ¿qué recomendaciones le puedes dar a Aries, Leo y Sagitario para este mes de agosto? Un cristal, ya yo les recomendé unos bañitos de canela, de sándalo o de mandarina. Pueden mezclarlos todos o utilizar Splash, ponerlos en esencia, como ustedes quieran para subir la vibra económica. Pero, ¿qué otra recomendación para los signos de fuego, Aries, Leo y Sagitario? Desde que estábamos conversando, nos sale de mi cabeza un baño con manzanilla. ¿Sabes que la manzanilla es espectacular para conectar con el sol? Y como la mayoría de los signos de este elemento están conectados con esto, que es el sol, estarían activando ese poder en ellos. Porque la manzanilla es una planta alcalina y tiene un poder espectacular para abrirte los caminos y también para limpiarte y generar tu conexión con el sol. ¿Pueden hacer algún baño de estos también? Por ejemplo, Leo, hace la fecha de su cumpleaños o cuando vayan a presentar un examen, o hacérselo antes del de canela, sándalo o mandarín y limpiar la casa también, Luis Ángel. Yo diría que se hagan primero el de canela y posteriormente el de manzanilla para abrir los caminos y explotar esa vida de cosas hermosas. Me imagino que no deben enjuagarlo. No, dejarlo ahí en el cuerpito. Ya lo saben, limpien la casa y los espacios, signos del elemento fuego, Aries, Leo y Sagitario, para que comiencen a vibrar. Prepárense los signos del elemento tierra, Tauro, Virgo y Capricornio, porque vamos a ver más adelante cuáles son las proyecciones y lo que viene para ustedes en el mes de agosto. Hoy en compañía de Luis Ángel. Arroba losastrosbebe, arroba meredith976, arroba bplus, piso bajo y arroba yo soy Luis Ángel. Y ahí van a tener toda la información y lo mejor de estas proyecciones del mes de agosto. En estos cambios que estábamos hablando y tú me decías, Meredith, yo siento que la humanidad ya está en el cambio. No es que va a cambiar, es que ya estamos allí. ¿Cuál es ese sentimiento? ¿Cuál es la sensación o qué mensajes has recibido del cielo tú que canalizas los ángeles? Hace unos días yo estaba dando el curso de los ángeles. Y cuando estaba canalizando la energía de los angelitos, Meredith, yo sentí que bajaba como un tren muy grande lleno de seres de luz. Y yo como que no entendía por qué tanto. Y los ángeles me dijeron que en este momento el planeta está ascendiendo, por eso es que estamos sintiendo que el tiempo pasa muchísimo más rápido, las caretas se caen más rápido, como que el cuerpo te empieza a dar mensajes de aléjate de esta situación y todo esto. Ellos lo que me comentaban es que energéticamente ángeles, guías y seres de luz están bajando a la Tierra a encarnar guías, proyectos y situaciones nuevas para esta nueva Tierra. Cuando hablamos de una nueva Tierra no estamos hablando de que el mundo se va a acabar ni nada de eso. Es una información. Es simplemente que nuestra mente va a empezar a trabajar de una manera diferente. También vamos a ser mucho más expansivos con los derechos. No es una mentira que los derechos están según como convenga. Ahora eso va a cambiar. Ahora va a ser real. Porque la verdad está frente a nosotros y ahora solo el que no quiere es el que no la verá. Y ya vamos a hablar más adelante de esas verdades o esas caretas que se van a caer en el mes de agosto. ¿Preparados para el elemento Tierra? Preparadísimo. Signos del elemento Tierra, Tauro, Virgo y Capricornio. Tauro, si eres del signo de Tauro, mira esto. El reencuentro con el pasado, el reencuentro con las cosas inconclusas, el reencuentro con personas que tenías muchísimo rato, Tauro, que no veías y que vienen otra vez a tocarte la puerta, a decirte, aquí estoy, ¿qué vas a hacer conmigo? Tú decides si una nueva relación laboral, si una nueva relación de pareja con esa misma persona del pasado o si hay cosas que todavía no están como claras. Estas personas o estas situaciones del pasado vienen a imponerse mucho para ti si eres del signo de Tauro y a ti esto no te va a encantar. Entonces, ¿cuál es la solución en el mes de agosto para nuestros amigos de Tauro? Actuar con guantes de seda. Si me gusta, lo retomo, lo pruebo, no pierdo nada y termino de decirle adiós al pasado o si me causa algún tipo de molestia, ya yo sé que no puedo dar ningún tipo de oportunidad. Ya la experiencia la tienes. Y cuando esto regreso, cuando esto sucede, te están diciendo que aprendiste, te estoy haciendo la prueba, la materia de arrastre, la repetición, a ver si lo entendiste bien. También, Tauro, espera cosas del pasado que están todavía en el aire y tú decides qué hacer con eso, porque todo el mes de agosto va a ser así. Y esto tiene que ver con lo que hablamos al principio del programa de todo lo que está pasando en el cielo. Todo lo que ocurre en el cielo tiene influencia sobre nosotros porque somos energía. Entonces, el hecho de que vuelvan estas situaciones o personas que te menciona mi amada Meredith, lo que quiere decir es que los planetas se están alineando para que tú termines y finalices los ciclos que debes finalizar. Nosotros muchas veces queremos manifestar ciertas cosas, pero no estamos en la energía de lo que queremos manifestar. Si no estamos en la energía de lo que queremos manifestar, lamentablemente no lo vamos a poder manifestar. Entonces, este será un mes para que Tauro se apriete esos pantalones y se dé el permiso de aprender lo que tiene que aprender, de enfrentar lo que tiene que enfrentar y de tener esas conversaciones incómodas que ninguno queremos tener, porque allí es donde yaces tu fuerza. Te vas a dar cuenta que enfrentando esas situaciones que quizás son un poquito incómodas, te vas a encontrar con una mejor versión de ti mismo, de ti misma. Y bajando un poquito la cabeza, Tauro, diciendo, esto me gusta, esto no me gusta, sin conflicto y ya. Sí, porque tú puedes imponer lo que sientes sin tener un problema con la gente. Te voy a recomendar que tengas de aliado el palo santo, cedro y sándalo en este mes de agosto. Lo prendes, pones humo o algunos bañitos, porque eso te va a ayudar a tener los pies bien puestos sobre la tierra y no estar divagando, vuelvo o no vuelvo. Esta es mi seguridad, esta es mi decisión y listo. Virgo, en estos momentos hay cosas que no has visto. Sin embargo, para ti vienen a revelarse en el mes de agosto. Fíjate que estás como de espalda a algunas personas o algunas oportunidades. No se han mostrado todavía. Sin embargo, después de dos semanas, ya arrancando ahorita el mes de agosto, mira cómo empiezas a ver el panorama con total claridad. Empiezas a descubrir las emociones, empiezas a saber y a tener conciencia cuáles son los muros o cuáles son los bloqueos. Empiezas a saber quién es quién. Pero no le des la espalda a esas señales que se te pueden estar presentando. Para ti, si eres del signo de Virgo, abre bien los ojos, porque esto va a ser como una película y no puedes ver nada más hacia el centro de la pantalla. Tienes que ver como todos los protagonistas y cómo se mueve la historia. Y ¿sabes qué? Ya finalizando el mes de agosto, incluso hacia la fecha de tu cumpleaños, sea agosto o sea septiembre, vas a estar como, oye, bien clarito, pero el mes de agosto para Virgo va a ser un mes literal revelaciones. ¡Qué lindo! Virgo, ábrete al amor, ábrete a las posibilidades. A veces las cosas no suceden como queremos, pero repetimos, suceden como necesitamos. Abre tu corazón, no le des la espalda a las cosas que te están sucediendo, porque si te están sucediendo es porque debes enfrentarlas y abrazarlas. Solamente cuando abrazamos o nos permitimos experimentar las cosas que nos hacen sentir incómodos, es cuando esas cosas desaparecen de nuestro campo. Sí. Cuando te dicen, mira, hay algo que te duele, hay una conversación incómoda, hay una deslealtad, hay una infidelidad, hay algo que tú también estás cometiendo de error, si eres del signo de Virgo, asúmelo, porque las revelaciones no van a ser nada más para los demás en el mes de agosto, también van a ser internas. Y que si realmente queremos cambiar, no podemos ser una víctima, no podemos sentirnos una víctima ni podemos sentir que la responsabilidad siempre es del otro. Si la vida es tuya, la responsabilidad es tuya. Y si el otro hace algo, tú lo estás permitiendo, solo tú puedes pararla. También pueden llegar personas y decirte las cosas tal cual como son, y tú quizás ni cuenta te habías dado que estabas actuando así. O no te gusta, o no te gusta lo que te dicen. Serán reveladas. Entonces, responsabilidad y cero victimismo. Aliado para Virgo, Palo Santo, Cedro, Sándalo, para que haya estabilidad emocional con todas estas verdades, puedes utilizarla en Saumerio, en Esencia, como tú quieras, en Splash, pero todas las esencias que sean de madera están muy bien para ti si eres del signo de Virgo. Capricornio. Para Capricornio, en estos momentos, todas las figuras de poder empiezan a cambiar. Jefes, padres, abuelos, mentores. Ya ustedes como que aprendieron de esas personas y comienzan a conocer otras que los toman como pupilos, los toman de la mano. Capricornio, el mes de agosto es un mes de muchísimos aprendizajes. Entonces, una de las cosas importantes es que tú trates en lo posible de conectar con esa nueva sabiduría, porque te van a llegar personas, entre comillas, entre comillas, más evolucionadas o más modernas, o que ya todo comienza a darse con total normalidad a los tiempos. Ya no son las viejas doctrinas, ya no son los viejos aprendizajes, sino que te van a decir, este es un nuevo mecanismo, esta es la evolución del planeta, y vas a estar tal cual alumno en su primer día de clase. Esto no quiere decir que le vayas a dar la espalda a los viejos mentores, figuras de poder o padres, sino que también escuches esas nuevas enseñanzas. Y que te permitas mostrar la paz y la fuerza que hay en ti. Tu fuerza interior se despierta justamente de esos retos, de esas situaciones que te llevan a tener que experimentarte de una manera diferente y descubrir nuevos aspectos de ti. Sale Arcángel Ariel, la cual nos habla de nuestra conexión con la naturaleza. Como estamos hablando de que el planeta está ascendiendo, eso evidentemente nos lleva a sentirnos a veces abrumados y desconectados. Es como que no entendemos lo que está pasando y qué podemos hacer. Lo mejor que podemos hacer en estos casos es conectar con la naturaleza, descalzarnos, ir a la playa, abrazar un árbol. Con el elemento tierra. Sí, y dejar toda esa carga allí para que la tierra la transmute y te deje simplemente el proceso. Conecta con tu propio elemento, si eres del signo de Capricornio. El estar como bien abrazado a esos procesos y a los procesos naturales, incluso con cristales, con rocas, te va a caer muy bien. Toma como aliado Capricornio, el palo santo, sándalo, cedro, todos esos aromas de madera. Te van a dar sustento, te van a dar base, te van a dar estructura. A ti que te encanta tanto, pásalos como saumerios, como esencia o como splash. Y si no tan sencillo, algunos bañitos con hierbas que también vienen del elemento tierra. Ya le di la vuelta a estos signos del elemento tierra, pero prepárense los signos del elemento aire, géminis libre y acuario, porque ya venimos con más de estas proyecciones del mes de agosto. Hablando de Buena Vibra, el mes de agosto. Y comenzando el bloque anterior te decía, en el mes de agosto se comienzan a caer muchas caretas. ¿Y por qué? El cielo, básicamente, la mitad del cielo está en retrogradación y la gente entra en pánico. Solamente tienen como ese interés de Mercurio retrogrado. Pero resulta que Júpiter, Neptuno, Saturno, Plutón, Venus, también están haciendo de las suyas. Lo cual también tiene consecuencias y efectos en nosotros. Y además, Mercurio. Entonces, ¿qué pasa con todo este movimiento del cielo? Tú dices, o sea, ya va. No pasa ningún tipo de catástrofe, sino que vemos que todo está cambiando y le tenemos miedo a los cambios. Lo que estaba en lo más profundo de los seres, de las personas, de la sociedad, del planeta, con este brinco, tiene que salir a la superficie. Por eso, algunas noticias sobre la economía, sobre los cambios sociales, pero también algunas verdades individuales que estarán de forma muy presente en cada uno de nosotros. No les tengan miedo, fluyan, sánalos, afrontenlos, porque todas esas verdades son las que nos llevan a terminar de dar el brinco. No podemos pasar, a veces, de piedrita en piedrita, cruzando un río. A veces es mejor dar el brinco completo y no quedarnos a la mitad del río dejándonos llevar por el caos. Pero no, exacto, es verdad. ¿Qué opinas del mes de agosto? Me encanta, me encanta porque ya pasamos la mitad, entonces ya estamos en la recta final. Ya podemos seguir evaluando las cosas que estamos viviendo, que estamos manifestando y podemos hacer planes de lo que queremos vivir en el resto del año. Y creo que, como tú decías ahorita, todo lo que está sucediendo en el cielo nos está beneficiando un montón, porque, claro, nosotros escuchamos la palabra retrógrado y nos llenamos de miedo y de pánico. Y no tiene nada que ver, es que simplemente cuando esto ocurre, como cada planeta conecta con una emoción o con un trabajo interior en específico, lo que te va a llevar es a enfrentar esa situación que en otro momento no lo hiciste. Es más bien una oportunidad, ¿verdad? Una oportunidad de mejorar y de aprovechar eso que está ocurriendo para usarlo a tu beneficio y tener una vida muchísimo mejor. Te están diciendo, frena, ocúpate, solucionalo y luego sigue. Exacto. Signos del elemento aire, Géminis, Libra y Acuario. Géminis, si eres del signo de Géminis, la carta de la luna es una carta que te lleva a desconfiar. El mes de agosto, para los geminianos, puede ser un mes donde desconfíen hasta de su propia sombra. ¿Por qué? Porque los recuerdos de todas esas situaciones negativas van a estar muy, muy presentes en cada pensamiento, en cada rostro que vean y en cada situación. Esto parece más un miedo que una realidad, en este caso para nuestros amigos de Géminis. Pero fíjate, si piensan bien qué es lo que van a hacer las emociones, van a estar fluyendo distintas. Básicamente es cambiarme de ropa, hacerme en estos momentos una nueva imagen, hacerme un cambio de look, ir a terapia, trabajar para ser una mejor persona. Y que esas situaciones que te han hecho entrar en desconfianza, con tus decisiones, con tus capacidades, con las relaciones, con la familia, con el empleo y con todo lo que hagas, no te dejen en esa forma de parálisis, que es como cuando uno se quiere despertar, estás dormido y no puedes regresar al cuerpo. Que es horrible. Así pueden tener la sensación. No pagues, como quien dice, las consecuencias o los platos rotos con los demás. Si pasaste por alguna situación de infidelidad, de mentira o de que tú hayas cometido un error y tengas miedo que te vuelva a suceder, para, para, para. Trabájalo a profundidad con algún terapeuta para que el mes de agosto sea completamente sanador. Me encanta lo que dices porque la terapia siempre nos ayuda a ser mejores personas y hacer de muchísimo más aporte para las personas que amamos. Mi amado signo, esta cartita nos habla de que eres un ángel en la tierra y que las personas que están a tu alrededor se sienten bendecidas por tu presencia. Date el permiso de darte cuenta que eres apreciado, que vales muchísimo y que eres indispensable para las personas que están a tu alrededor. Quizás, como te decía mi amada Meredi, han ocurrido cosas que no reflejan tanto lo que tú deseas. Pero recuerda que en la vida no pasa lo que queremos, pasa lo que necesitamos. Entonces, eso que te está pasando es espectacular porque te está dando oportunidad de conocerte a ti mismo con muchísima más profundidad y además de conocer nuevas personas que se alineen más a los deseos de tu corazón. Recuerda, eres un ángel en la vida de muchas personas. Permítete también ser un ángel en tu propia vida y tomas decisiones que te den más paz y que te ayuden muchísimo más a alinearte con los verdaderos deseos de tu corazón. Las cosas oscuras que nos ocurren es simplemente para llevarnos a una mejor versión de nosotros mismos. En este mes te recomiendo, si eres del signo de Géminis, trabajar mucho con flores, trabajar mucho con esencias, con pétalos de flores, que te lleve al florecimiento de tu nuevo ser y no a esa desconfianza o a las cosas del pasado que te han puesto triste. Libra, Libra, fíjate algo, mira, un mes de compromisos, un mes de estabilidad, un mes donde descubres qué quieres, para el amor, qué quieres con las alianzas, con las sociedades y con los convenios financieros. Para Libra, estas próximas, vamos a decir, cuatro semanas del mes de agosto va a ser como poner las bases o el pilar, yo diría que de los próximos tres o cuatro años, ¿no? Me encanta porque yo soy Libra. Ay, tú eres Libra, ¿verdad que sí? Sí, entonces van a descubrir nuevas maneras de amar, nuevas maneras de hacer las cosas y sobre todo que salga a relucir muy bien tus capacidades. Mira, lo que viviste en algún momento es como una repetición, pero esta vez te vas a divertir. Es decir, pasé por una situación económica, antes me angustié, lloré, pegué gritos, ahora es como me voy a relajar que sé que voy a solucionar. O sea, pasé por una relación que antes no me dejó nada en el amor, apenas veo a una persona que viene con las mismas características, no vale, relájate, este no es chao, no es lo que yo quiero. Te vas a divertir y te vas a sentir tan seguro que el mes de agosto va a ser como ese paso hacia la madurez, en el caso de nuestros amigos de Libra, en tu caso. ¡Qué rico! ¡Qué lindo mensaje! Por aquí, mis amados Libranos, también nos sale Arcángel Metatron. Cuando Arcángel Metatron sale en una lectura, tiene una energía bien fuerte, Metatron, pero es hermoso porque cuando él sale en una lectura nos está hablando de esa necesidad de limpiar nuestra energía. ¿A qué nos referimos con limpiar nuestra energía? No es solamente pasarte el palo santo y hacerte el bañito, también limpiar la energía del celular, la gente que sigues, la gente con la que hablas, la gente con la que te relacionas, porque muchas veces nos relacionamos con las personas desde nuestros miedos. No quiero estar solo, entonces me apaño una persona para no estar solo y a lo mejor la persona te critica, te juzga o no te apoya. Igual a nivel laboral, a veces nos aliamos a nivel laboral con personas que en vez de ser nuestro apoyo, terminan siendo una piedra de tranca. ¿Qué te parece, mi querido Libra, si este mes te das el permiso, no solamente de limpiar tu energía, lo cual debes hacer, sino también limpiar todo tu campo electromagnético, salirte de situaciones, de personas, de cosas que ya no te representan y que no te gustan, sin pedir perdón y sin pedir permiso, porque la vida es tuya. Se hace y listo. Así es. Conecta con las flores Libra en este mes de agosto, baños con flores, splash, esencias, perfumes, saumerios con flores, todo lo que tú quieras para que ese florecimiento a través del amor y las conexiones con las personas que te convienen sean bellísimas y no esas cositas que te intoxicaron en el pasado. Acuario, Acuario, la prioridad para ti en este mes de agosto va a ser la prioridad económica de todo lo que quieres lograr desde ahora y hasta el mes de octubre para casa, para familia, para estructura, para renta, para compra y para venta. Acuario, debes prestarle muchísima atención a los procesos económicos de ahorrar, de reunir dinero, de pagar las deudas, de hacer remodelaciones y de conectar con cosas distintas dentro del hogar. Si quieres hacer alguna alianza familiar con dinero, emprendimientos, compras, ventas, herencias, papeles y todo lo que incluye dinero, arranca desde ya, aunque algunos planetas estén en retrogradación, pero te van a hacer ver algunos detalles que te ayudan a concretar en el mes de octubre. Y es maravilloso porque siempre cuando se nos muestran cosas es porque debemos aprender algo. Por aquí te sale Arcángel Gabriel, uno de mis arcángeles favoritos. Siempre que Arcángel Gabriel sale en una lectura nos habla de la necesidad de expresarnos. ¿Te estás expresando, Acuario? ¿Estás diciendo lo que quieres decir o te estás adaptando a lo que los otros quieren escuchar? Porque cuando te adaptas a lo que los otros quieren escuchar, te eres infiel a ti mismo y la idea es que te seas fiel. La idea es que creas en ti mismo y que sepas que eso que está resonando dentro de ti va a dar buenos resultados en el mes de octubre. Pero es que debes comenzar ahora mismo, no esperar hasta esa época si eres del signo de Acuario. Y si se trata de asuntos familiares o de dinero, el tiempo es ahora porque el Arcángel Gabriel también te ayuda para eso. Con más razón, la recomendación va perfecta para ti si eres del signo de Acuario, trabaja con flores blancas, baños con flores blancas, ofréceselas al Arcángel Gabriel, esencias, splash y perfumes que te pongas de flores para todos esos proyectos que quieres sembrar ahora. Ofrécelos a esos mensajeros de luz que van a estar cerquita de ti. Me voy un corte y de regresa seguimos aquí en tu magazín espiritual hoy en compañía de Luis Ángel para ver cuáles son las proyecciones del mes de agosto. Seguimos con los signos del elemento agua, cáncer, escorpio y piscis para ver cuáles son las proyecciones de este mes de agosto que está arrancando con buena vibra. Cáncer, si eres del signo de cáncer, este va a ser un mes de lucha, pero no lo veas como negativo. Un mes de lucha es porque vas a ir detrás de lo que quieres y obstáculo que se presente, obstáculo que vas a brincar y vas a poder y es como ese guerrero que se presenta en la carta que va cortando todo a su alrededor para poder avanzar, para poder trascender. Cáncer, no le tengas miedo a este mes de agosto porque fíjate que delante de ti van a ir personas como tratando de advertirte, tratando de darte consejos, solamente debes pulir o afinar ese olfato, esa intuición, prepararte para la acción 24 por 24, quizás horas extras, trabajar de lunes a domingo para poder conseguir tus sueños y que se acabe el 2023 de una manera muy estable, de una manera muy formal. Entonces, no lo veas como un mes difícil, es decir, de cosas negativas, pero sí un mes cáncer donde vas a tener que dar como el todo por el todo, el mayor de los esfuerzos, pero creo que la batalla puede ser ganada. Absolutamente, y me encanta como siempre la alineación porque esta lucha te va a llevar a vivir en paz y en armonía, es decir, es una batalla que debes enfrentar porque de allí vas a salir totalmente fortalecido o fortalecida. Este será un mes donde descubrirás demasiadas cosas y sobre todo donde vas a estar en una lucha contigo mismo entre lo que quieres realmente y lo que crees que es correcto. Recuerda que tienes que escuchar a tu corazón y lo que es correcto es lo que a ti te hace sentir feliz. Y sabes algo, si tienes que luchar hasta por una relación amorosa, vale la pena, no va a ser tan fácil. Pule el instinto, lo que dice tu corazón y si está allí como quiero volver a esta relación, bueno, trabájalo desde ahora para que veas buenos resultados más adelante. Si eres del signo de cáncer, yo te voy a recomendar que hagas baños con eucalipto, con menta o con hierbabuena. Acuerda que ellos son mentolados y ellos abren el camino, disipan lo que puede estar allí, un poco congestionado en la parte energética o emocional. Escorpión, escorpión, fíjate algo, este va a ser un mes como un poquito extraño para ti, es como estoy parado, estoy preparado y no pasa nada y es como observando lo que hay alrededor, ver que todo cae alrededor, pero a ti no se te van a presentar casi dificultades ¿por qué? Porque van a poner tu vida un poco en pausa para que te ocupes de lo más importante que eres tú. La salud, las emociones, la alimentación, poner tus cosas al día, hacer las diligencias, prestarle atención a la casa, tener todo en orden. Básicamente el mes de agosto van a frenar, te van a decir ocúpate de ti y no pierdas el tiempo en otras cosas. Yo creo que tú esto lo habías pedido como necesito tiempo libre, necesito hacer cosas para mí y jamás sucedía. Esto puede traerte como algo sorpresivo, como ya va, ¿qué pasó? Si yo iba tan rápido, iban las cosas también. No, 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 es que te van a dar como una cuchara de tu propia medicina y si tienes algún tipo de situación de salud, préstale atención para que la vida no te frene de forma obligada y te diga, bueno, ahora vas a estar en cama para que puedas descansar. Si lo haces con anticipación, la salud se va a mantener en equilibrio, las cosas también y te paralizan menos, aunque yo no veo que sea un problema, va a ser una necesidad. Autocuidado, autocuidado, autocuidado. A veces te cuesta mucho ver la belleza que hay en ti, es para ti muy fácil darte cuenta lo bello que es el mundo, pero al momento de evaluarte y darte tú tu propio valor te cuesta muchísimo reconocerlo. Es mucho más fácil para ti aupar a otros, apoyar a otros y decirle a los otros cuántos valen, pero cuando estás frente al espejo te cuesta muchísimo y ahí es donde está el verdadero reto. ¿Cómo puedes dar amor a otros si no te lo das tú? ¿Cómo puedes realmente ser incondicional, afectivo y real con otros? Cuando no lo está haciendo contigo, no es congruente. El trabajo siempre empieza en mí. Es buenísimo que seas de gran aporte para las personas en tu vida y te honramos por ello, pero ¿y tú? ¿Quién se encarga de ti? Ten cuidado también si eres del signo de escorpión con meterte en dramas de otras personas, en situaciones de parejas de otras personas o estar escuchando chismes, porque eso también se puede enfermar. Da un paso atrás en lo que tú ves un poco extraño y ocúpate de sanar tus propios sentimientos. A veces es mejor estar solo pero tranquilo. Te voy a recomendar en este mes de agosto si eres del signo de escorpión. Menta, hierbabuena, eucalipto, hacer bañitos desde la cabeza, enjuagarlos para disipar un poco esas energías. Pisces. Para Pisces, este mes de agosto va a ser un corre-corre con todo lo que tenga que ver legalidades. Firmas, documentos, papeles, pero no me encanta esta energía. No me encanta porque lo que no hiciste al inicio del año lo vas a necesitar. Y esto puede ser un corre-corre. El mes de agosto va a ser un mes que te invita a tomar previsión en los tiempos, en los papeles, en las firmas, en los documentos. Recuerda que el cielo va a estar, bueno, en algunas retrogradaciones que para estos asuntitos no son muy buenos. Y si necesitas las cosas rápido, este va a ser un mes que te va a dar un poco de trabajo. De hecho, Pisces, vas a tener que aprender a delegar, a contratar y a buscar a otras personas que sepan de alguna materia, en específico si se trata de la parte legal y que te echen una manito, que te ayuden. Si tienes que gastar un poco más de tiempo, un poco más de dinero, no importa, vale la pena, porque es que veo que tus energías van a estar muy dispersas y esos asuntos te pueden costar. Delegar a veces es un trabajo de amor propio, de confiar y de permitir que nos ayuden y que nos amen. Este será un mes en el que tendrás que perdonar. Hay situaciones o personas que te están llevando a vibrar y pensar de una manera no tan elevada, desde una frecuencia más de miedo. ¿Por qué no transformas esos sentimientos y tratas de buscar la manera de darte cuenta que esas situaciones o personas que quizás te han herido, en el fondo también te han ayudado? Porque todas y cada una de las personas que nos hacen vivir retos, nosotros fuimos quienes las elegimos, porque esos retos eran los que necesitábamos para nuestra evolución. Entonces, ¿qué te parece, Pisces, si en vez de pensar que la gente es de una manera u otra? Simplemente aceptas que cada quien es como es y que tu único lugar es aceptar a las personas como son, cuando no te agraden, alejarte y perdonar. No te alejes y te quedes con el sentimiento de incomodidad. Aléjate desde tu paz. Me alejo de esta situación porque no me sirve, pero eso de ninguna manera tiene que hacerte sentir mal a ti. Y evitar estar juzgando a otros, porque cada quien tiene su propia historia. Y sus propias batallas. Y sus propias batallas, que a veces no se ven. Y la gente cree que la vida nada más son las redes sociales. Y nos vamos a dar cuenta en el mes de agosto que no. Si eres del signo de Pisces, hay que limpiar un poco los caminos. Entonces, la recomendación para ti también es hacer bañitos de eucalipto, de menta, de hierbabuena, que descongestionen un poco la energía que pueda estar estancada. Ya le dimos la vuelta a toda la rueda. ¿Cuáles son las últimas recomendaciones que quieres hacer para este mes de agosto? Bueno, a mí siempre me gusta recomendarles baños y rituales. Les quiero recordar que en la luna nueva se hagan su bañito con sal para proteger el campo electromagnético y sacar de ti todo lo que no te conviene. Una de las cosas más espectaculares de este baño es que la gente que no está vibrando contigo se va sin que tengas que hacer absolutamente nada. Entonces, la sal te hace el favor, te hace el mandado. Y también en la luna creciente, bañarnos con azúcar. Te bañas normal y al final te exfolias con azúcar. Esto va a tener como resultado una gran atracción de dinero, de relaciones y de oportunidades para ti. Y también, como tú recomendaste, todas estas hierbas como la menta, la hierbabuena, son espectaculares para abrir camino. Y algo que sentí mucho durante toda la canalización del día de hoy es la manzanilla. La manzanilla para depurar. Recuerda también que el mes de agosto vibra con el número 8, el símbolo del infinito. Entonces, cada vez que estés haciendo esos bañitos, cualquiera de las recomendaciones que hemos dado aquí en el programa, visualiza ese símbolo del infinito, plásmalo con la mano, o ponte un amuleto con el símbolo del infinito para que todo lo que estés dando en bien regrese a ti infinitamente multiplicado. Gracias, 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 Luis Ángel, amado de mi corazón. El consentido cuando lanzamos el tarot, gozamos un mundo a ustedes en casa. Espero que hayan disfrutado de esta mañana, de esta buena vibra. Recuerda que eres un ser único, eres un ser de luz, y chao, chao. Y nos vemos pronto si Dios quiere. Sí, mi amor. Los amo. Gracias. Gracias.